De pequeños nos imponen con sus reglas de conformidad Me han dado una cuota que no hay que pagar Capetalema 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 Te explotan Te roban Te asesinan Te mienten Te cagan Te olvidan Surreando sangre, sudor y lágrimas por todo el cuerpo En pies y cabeza La clase vaca No padecemos ni se nos ríen Y en la cara Surreando sangre, sudor y lágrimas por todo el cuerpo En pies y cabeza La clase vaca No padecemos ni se nos ríen Y en la cara Capetalema Desigualdad Capetalema División de clase Capetalema Desigualdad Capetalema 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 Capetalema